¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. En esta nota informativa queremos contarles y tocar también sus buenos corazones porque don Guillermo Restrepo, el presidente de la Fundación Juntos por un Mejor País, está liderando una muy bonita campaña y es para construirle la vivienda a dos adultos mayores que la perdieron y que viven en zona rural del municipio de Milán, en la vereda La Rastra. Ellos allí viven en precarias condiciones y con este bonito proyecto lo que se busca es poderles dar una vivienda digna. En estos momentos estamos haciéndole la invitación a los caqueteños, a los florencianos y a quien vea esta nota. Le estamos pidiendo la colaboración para dos adultos mayores que se encuentran en la vereda La Rastra, perteneciente al municipio de Milán. La situación es la siguiente, los abuelos tienen una mayoría de edad ya avanzada de 73 años en adelante y se les cayó totalmente su casa. Entonces estamos tocando los buenos corazones para que por favor, quien guste, nos aporte material como lo es ladrillo, cemento, varilla. Gracias a Dios y al señor gobernador del departamento del Caquetá, él nos regaló ya el CIN. Monseñor Omar de Jesús nos aportó para comprar algo de varilla y otra persona de buen corazón también nos aportó 10 bultos de cemento. Pero como sabemos, esto requiere de bastante material. Entonces la invitación es para que quien guste aportarnos ladrillo y material para esta labor, les quedamos infinitamente agradecidos. Cualquier donación que usted desee hacernos nos la puede hacer al 311-527-4867, Fundación Juntos por un Mejor País, donde les voy a estar respondiendo yo personalmente. Hombre, yo creo que ellos en algún momento de sus vidas le aportaron algo bueno a nuestro departamento o al territorio donde viven. Tengamos en cuenta que son personas de la tercera edad, las cuales merecen vivir dignamente. Don Guillermo ha manifestado que invita a todos los caqueteños, por supuesto ya ha recibido el apoyo por parte de la gobernación, también de algunas otras instituciones, pero aún falta más para poder recoger todos los materiales para construir la casa a estos dos adultos mayores. Que nos pongamos la mano en el corazón, que sepamos que todos vamos para allá algún día, tarde o temprano vamos a llegar a esta misma edad o de pronto a más y vamos a necesitar de la ayuda de los demás. La invitación es para que ustedes se comuniquen al número telefónico que está en la descripción de esta nota, de esta manera usted puede apoyar, por supuesto en Informativo 724, vamos a estar mostrando el proceso de construcción de esta vivienda y que se haga una realidad. En Omo Tenero para Informativo 724.